Es barato el ver que lo pueden comprar Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy día siguiendo la temática del atado de moscas Les voy a mostrar algunas herramientas que son indispensables para partir con el atado de moscas Y les voy a ir mencionando que tan indispensable es dependiendo de las moscas que vayan a atar Lo más importante que se ve aquí es más o menos lo que está acá en medio Es un portabobina, en esta portabobina ponemos nuestros hilos Es recomendado que compren una con punta de cerámica Especialmente si están partiendo porque cuando uno parte no está acostumbrado a la tensión que hay que poner en el hilo Y cuando son de borde metálico, el borde metálico los va cortando Sin embargo de cerámica no se cortan Ahora si atan muchas moscas Un borde cerámico, normalmente la cerámica se va gastando Y ahí es preferible uno metálico Hay de distintos largos, hay de distintos tipos Pero esto es lo más barato El que ando buscando yo es el right bobin Pero todavía no me lo he comprado Pero seguramente ya vaya a ser el upgrade Lo otro que es importante en el atado de moscas Un buen par de tijeras Pueden comprarlas en librerías, no necesitan comprar marca especial para la pesca con mosca Cualquier buena tijera que pueden comprar incluso en librerías les sirve Incluso estas alemanas no tienen nada que ver con la pesca con mosca Pero es buena Pueden comprar Dr. Sleek o la tijera que ustedes quieran Sin embargo cualquier tijera de punta fina les va a servir en el atado de mosca Basta con una, hay unos que tienen los orificios más grandes Porque es más, es como estas tienen por ejemplo orificios muy chicos Al ser de librería Y hay incómodo que como el dedo no pasa Si uno quiere seguir atando Tiene que soltar la tijera, atar, volver a tomarla Hay gente que no la molesta, hay gente que sí Por lo tanto tengan el cuidado de que hay opciones que son más específicas Y normalmente cuando el lugar donde meto el dedo es más grande La gente la deja abajo Puede seguir operando con el hilo Y después la tiene a mano para seguir cortando Un tema de velocidad en el atado Cuando uno parte como les digo no es necesario Otro importante pero que tampoco es necesario Es algo para tomar las plumas y girarlas alrededor del anzuelo Yo el 90% del tiempo uso mis manos Hay de dos tipos Como pueden ver acá No es necesario tenerlo Pero si en el kit que están comprando vienen Está bien Sin embargo, vuelvo a repetir No creo que sea necesario porque Yo les digo el 90% del tiempo lo hago con mis dedos Ahora, aquí algo más específico Los stackers Aquí tengo dos ¿Y por qué tengo dos? Si se fijan El diámetro inferior del tubo En uno es más grande y en otro es más chico Si voy a utilizar poco material Entonces utilizo el más chico Si voy a utilizar harto material Utilizo el más grande Estos stackers ¿para qué se utilizan? Cuando estoy haciendo moscas que utilizan pelo de ciervo O algún tipo de pelo grueso Lo que uno hace es cortarlo Meterlo aquí Darle unos golpes Sacarlo Y quedan todas las puntas alineadas Por lo tanto, si no van a partir Haciendo ese tipo de moscas No necesitan partir No necesitan tenerlo Pero después con el tiempo Seguramente van a hacer Especialmente Una mosca que es súper buena Que la tengo aquí Voy a dejar un link en la descripción del video A qué moscas comprar Que es la Randall Kaufman Stimulator O también conocida como Stimulator No más Fue desarrollada por Randall Kaufman Es muy buena mosca Es un patrón excelente Porque imita saltamonte Imita varios insectos terrestres E incluso imita cadis Incluso en ese video que hice De qué compras mosca No incluí las cadis Porque justamente Con la Stimulator Puedo cubrir eso Pero si van a atar Cadis y Stimulator Entonces es bueno tener Uno por lo menos No es necesario que sea tan grande Porque no llevan tanto pelo encima Pero les puede servir Lo otro es que Como se golpean contra la mesa Le pueden pegar un pedazo de corcho O en algunos casos Los más baratos no tienen nada Pueden pegarle un pedazo de goma eva Etcétera Es un truco Pero como les digo Si no van a atar con pelos al principio No tienen por qué comprarlo Otra herramienta que se pueden hacer ustedes Un palo de helado Le pegan un pedazo de velcro a cada lado Es importante esto Porque cuando ato ninfas Me sirve para peinarla Sacar un poco las guardas de abajo Para que parezcan patas Lo pueden hacer ustedes Esta herramienta la venden Hay unas muy pitucas Pero sin embargo Esta me da igual de buenos resultados La hice yo La pueden hacer ustedes Otro par de herramientas Que son útiles Especialmente a mi me gusta mucho Es este El whip finisher Porque me permite hacer el nudo final De manera rápida Voy a dejar un link En la descripción del video De como usarlo Hay de distintos tipos Y distintos nombres Pero este El que más me gusta Tiene un nombre Voy a dejar el nombre En la descripción del video Y seguramente un link En donde lo pueden comprar Otro importante Es un punzón Pueden tener un alfiler De lana Les puede servir Lo pueden amarrar A un palo Un pedazo de madera Etc Mucha gente lo hace La ventaja Que pueden tallar Su propia madera Y barnizarla Es básicamente Pueden ir a la librería Comperse una aguja de lana Grande Y la montan En un mango De madera O en este caso Esta venía con este Y la sigo Utilizando hasta el día De hoy Sirve para poner pegamento Y es bastante útil Para distintos tipos De situaciones Tienen que tenerlo Sirve para sacar El pegamento Del ojo del anzuelo Para las guardas De la ninfa Para como les decía Poner pegamento Etc Estos son indispensables Después Si pueden Pueden también ir a una librería O un centro belleza Comprar una pinza Esta pinza a mi me sirve Básicamente Para tomar cosas Que se me caen Los bit heads Sacar De la Tengo unas cajas Con tubing Que tienen un orificio En donde uno puede ir sacando Entonces Cuando termino de atar Meto el tubing Hacia adentro Pero después Con los dedos No se puede Y con esta pinza Se lo saco Para lo que más lo uso No es necesario tenerla Y finalmente Hojas De máquina De afeitar Para que sirven Estas hojas Sirven para darle forma A las moscas Que atemos Con pelo de ciervo O con pelo O cualquier otro tipo de pelo No es indispensable Entonces Además Un par de Un bonus track Ya lo he mencionado En otros videos Pueden tener Sharpie De distintos colores Para Colorear Materiales Que a lo mejor No tienen un color negro Pueden ponerlo negro No tienen rojo Azul Hay distintos colores De Sharpie Les puede servir Para colorear Sus materiales Especialmente Los sintéticos Se fija mejor El color Un truquito extra Lo vengan En todos lados Supermercados Librerías No cuestan mucho Hay grandes y chicos Estos son los chicos Y lo pueden guardar En su caja Donde guardan Los materiales Entonces Para resumir Aquí con bonus track Esto Hojas de afeitar No son tan necesarias Lo sientan mucho Con pelo de ciervo Le dan forma A las cabezas Etcétera Es bueno tenerlo Vamos a las necesarias Punzón Pueden armarse Como les decía Uno con Una aguja de lana En un mango de madera Un whip finisher Obviamente Un porta bobina Idealmente Se están partiendo Que sea con punta Cerámica Para que no corten Tanto el hilo Una tijera Hay tijeras específicas Para el atado Sin embargo Pueden comprar Una librería Yo todavía no he visto La necesidad De comprar una especial Especialmente Porque las moscas Que ato Las ato para mi Y no ato Para vender Si estuviera tanto Para vender Y tengo que hacer No se 200 moscas Al día Seguramente Las compre De lo contrario Cualquiera en una librería Tijera pequeña De buena calidad Le sirve Lo otro ¿Por qué tener dos? Se me había olvidado Ese Ese tip Tener dos Porque hay una Que van a utilizar En materiales gruesos Y duros Por lo tanto Van a perder El filo muy rápido Pero tampoco necesitan Tener tan afilada La tijera Para ese tipo De materiales Por eso Utilizan una Idealmente Que no sea igual A la otra Para que la puedan distinguir Y la otra Para materiales Filos Cortar plumas Etcétera Así No se les gasta Tanto el filo Y lo cuidan El filo Para que cuando hagan Los cortes Los cortes Sean precisos Y conciso Otro indispensable Que se pueden armar Ustedes mismos Especialmente Si atan muchas ninfas Este palo de helado Con velcro En las puntas Incluso Estoy tratando De conseguirme Un magneto Le voy a pegar Un magneto Al otro lado Les va a servir Para recoger Bitheads O anzuelos Que se le caigan Estoy tratando De conseguirme Esa lámina Magnética Los otros Que no son Necesarios Son los stackers Pero se van a hacer Moscas Como La Stimulator O la del Hercadis Entonces si Pueden comprárselo A ver De distintos Diámetros Ojo Pueden partir Con el más chico Para moscas De no tanto pelo Como la del Hercadis O la Stimulator O ya Moscas En donde Talla en la cabeza Con Sculping Por ejemplo Desde los pelos De ciervo Entonces necesitan Poner alto pelo Y esta Es mucho mejor Y Las Otras que no son Necesarias Son un par de pinzas Pero que la pueden conseguir En librería O tiendas de belleza Y un par de pinzas Para fijar las plumas Como les digo Lo pueden hacer Con la mano La gente que las utiliza No se porque lo utiliza En realidad Como les digo Yo el 90% del tiempo Lo hago con mis manos No hice un video Sobre Prensas Porque tengo un review De la prensa Que utilizo yo E incluso Tengo un video Donde hablo de las prensas Voy a dejar un link En la descripción del video Recordarles Que en el canal Tengo más de 365 videos publicados Seguramente Lo que están pensando O tienen dudas Puede estar ahí Búsquenlo dentro del canal El video Que necesitan Puede que ya está publicado Si no lo está Al igual que el suscriptor Que me pidió este video Pueden pedirme los videos Ya sea A través de acá Del canal de YouTube En la sección comentarios Idealmente que sea así Si no a través De la página O perdón Del grupo En Facebook Simonuca con Mosca A través de Twitter Mi Twitter es Simonuca Eso era Espero que esto Les haya servido Les haya sido de utilidad Si les gustó el video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Suscríbete al canal Gracias.